Nunca dejaré de escribir porque me resulta tan necesario como el respirar". Esta frase de la periodista y escritora María Luz Morales resume muy bien su carrera, ya que no dejó de escribir hasta el día de su fallecimiento a los 91 años. Hoy queremos que la conozcan a través de la profesora de Periodismo de la UMH, Alicia de Lara. La periodista y escritora María Luz Morales nació en 1889, en un pueblo de Acoruña. Llegó a ser la primera mujer española al frente de un diario de tirada nacional, además en plena guerra civil. Se la conoce como la gran señora de la prensa, todo un referente de la incorporación de la mujer a la actividad periodística y literaria en la España del siglo XX. A principios del siglo XX se ganaba la vida con el periodismo literario, pero acostumbraba a firmar sus crónicas con seudónimos de personajes de ficción. El que más utilizó fue el de Felipe Centeno, en homenaje a la obra de Benito Pérez Galdós. Para valorar la trayectoria periodística de María Luz Morales es necesario subrayar que, en su época, la labor desarrollada por las mujeres en la prensa era muy escasa. Morales trabajó como analista de moda, y aportaba a sus escritos una visión sociológica y un novedoso enfoque sobre los temas femeninos. Uno de sus objetivos era, de hecho, promover la emancipación de la mujer. Si la época de la Segunda República fue un revulsivo para el papel de la mujer en la sociedad, el estallido de la guerra civil supuso un fuerte varapalo. También para los periódicos, por la situación de censura y por la dificultad para transmitir las noticias. La Vanguardia, uno de los diarios de mayor tirada nacional en aquella época, vivió una situación especialmente crítica al estallar la guerra civil. Su director, de ideología conservadora, se vio obligado a huir por las amenazas de los milicianos. Era urgente nombrar a un nuevo director, pero la persona que ocupara el cargo debía ser un periodista de prestigio, de manera que tanto redactores como corresponsales coincidieron en que María Luz Morales era la persona perfecta. Y así es como la dirección fue a parar a manos de la única mujer de la plantilla en aquel momento. Aunque al principio fue reacia a la idea, terminó aceptando el puesto de directora bajo la premisa del deber profesional. Sorprendentemente, la figura de esta gran señora de la prensa es muy desconocida para las nuevas generaciones de periodistas y es nuestro deber ponerla en valor. Para todas las mujeres y hombres que nos dedicamos al periodismo, la trayectoria de María Luz Morales resulta inspiradora. Nos enseña que la vida puede ser mucho más de lo que la sociedad ofrece y que la responsabilidad de quienes empuñamos la pluma y el papel es la de escribir sintiéndonos libres. Gracias.